Hola, yo soy Juan Jiménez, yo soy el docente de fotografía de los estudiantes de marketing digital de la Humboldt, aparte de ser el coordinador de comunicaciones y publicidad de la U. Hoy nos desplazamos hasta el municipio de Finlandia, en el Quindío, para hacer una salida académica de fotografía con el objetivo de que los estudiantes pongan en práctica todo lo que han visto en los laboratorios y aulas de clase. Hola, mi nombre es María José Martínez. Mi nombre es Reiner de Sion Ruiz. Mi nombre es Luisa Buendía, soy de marketing digital de segundo semestre de la Universidad de Humboldt. Bueno, en este momento estamos en Finlandia, estamos haciendo una práctica de fotografía en la que vamos a hacer un fin minuto mostrando todas las partes de Finlandia y pues como vendiéndolo, por decirlo así. Mi experiencia acá en Finlandia ha sido realmente emotiva porque venimos en un día entre semana, venimos desde las 8 de la mañana, nos muestra como la esencia del pueblo, de cómo es básicamente el día a día y realmente ha sido muy lindo. Hemos encontrado muchísimas personas que nos han ayudado, colaborado con las fotos, todo se siente la verdad una armonía, mucha paz en el pueblo, realmente ha sido maravilloso. Es una invitación muy especial para todos, para que pues siguen sobre la carrera, para que se incorporen a la universidad, que después les gusten las salidas del campo que hacemos y todo ese tipo de cosas que son súper chéveres. Y esto es digamos una muestra de lo que hacemos a diario en el programa de Marketing Digital y Comunicación Estratégica, una carrera muy interesante, muy dinámica, llena de creatividad, de actividades como esta, en entornos reales, y que nos permite formar profesionales muy competentes y ajustar las necesidades actuales del mercado.